Tú eliges el camino, nosotros te preparamos hacia el éxito. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en vivo y en directo a través de la señal de Ica TV, Chincha TV, Canal 35, en forma simultánea, en dos medios de comunicación de señal abierta para la provincia de Ica, Pisco y Chincha. También estamos a través de las redes sociales y a través de Facebook Live, llegando a la provincia de Nazca y Palpa a través de El Cable. Estamos en vivo y en directo, siete de la mañana con cincuenta y siete minutos aquí en el programa El Día de Hoy. Justamente en la edición de hoy lunes 16 de diciembre tenemos información respecto al presidente de la República, Martín Vizcarra y lo que ha ejecutado o ejecutó días antes o horas antes de culminar su periodo como gobernador de Moquegua. Esto más adelante en el programa también vamos a hablar sobre la situación de la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica porque los ingresantes a esta Casa Superior de Estudios ayer protestaron en la Plaza de Armas de Ica. Ellos lo que exigen es que puedan iniciar sus estudios universitarios al haber ingresado a esta Casa Superior de Estudios en julio del 2019, días antes, meses antes, tres meses aproximadamente antes que salga esta denogatoria de la ley o de la licencia institucional por parte de la SUNEDU. Y ninguna ley retroactiva es lo que señalan ellos y por ende han protestado ayer una vez más. Esa información vamos a verla conocer más adelante aquí en el programa. Siete de la mañana con 58 minutos y ya está con nosotros nuestro amigo Bolet, quien es el primer ingeniero enólogo de todo el mundo. Él sustentó su tesis hace algunos días en la bodega arpe de la Universidad Privada de San Juan Bautista y está con nosotros aquí para que nos comente sobre esta espectacular carrera profesional y también sobre su sentir al convertirse en el primer ingeniero enólogo de todo el mundo. Eso más adelante aquí en el programa son las 7 con 59 lunes 16 de diciembre. A esta hora, señor director, vamos a repasar las portadas de los distintos diarios de circulación nacional. ¿Con qué diario iniciamos el día de hoy, señor director? Diario Perú 21, que dice en su portada. ¿Quién lo protege? PCM no responde. Pedido de información sobre millonaria compra en la gestión de Humala. Binacional levantó la copa. Logró el título pese a derrota ante Alianza Lima. Y también, MTC no ejecuta proyectos por más de 3 mil millones de soles. Más portadas. Diario Correo. Prisión preventiva. Pierde terreno. 12 procesados por equipo especial Lava Jato recuperan su libertad. Presidente de Fuera Bamba, Gregorio Rojas, afirma que Yabi Yabi rechazó la propuesta de la PCM para entamblar negociaciones sobre el conflicto minero Las Bambas. Ledesma será la ponente en caso Jaime Yoshiyama. Dos trabajadores mueren en local de McDonald's. Y Binacional se consagra campeón nacional. Vence 4 a 3 en el global al Alianza Lima. Diarios de hoy lunes, 16 de diciembre del 2019. A solo 8 días de la noche buena. Diario exitosa. El diario del Perú que nos dice... Vivienda en aprietos. Puede perder parte de los 200 millones colocados en... Quebrada financiera TFC. Economista dice que ministro de vivienda debe explicar el uso de dicha línea de crédito porque es plata de todos los peruanos. 17 muertos en Domingo Trágico. Dos electroputados, dos asesinados y 13 en accidentes. Vecinos protestan por basurales en San Juan de Lurigancho. Binacional campeón. Alianza ganó 2 a 0 pero no le alcanzó. Vamos con más portadas, señor director. Diario El Peruano. El diario de todos los peruanos. Fundado el 22 de octubre de 1825 por Simón Bolívar. ¿Qué nos dice? Mil millones de bolsas plásticas se dejaron de emplear en el Perú. Resultado de la ley que regula el uso de este material. Estado garantiza presupuesto y atención a menores de edad. Y Binacional se consagró campeón. Alianza no pudo remontar. Diario Ojo. Juntitos al cielo. Es su portada el día de hoy. Enamorados mueren electrocutados en McDonald's de Pueblo Libre. Realizaban trabajos de limpieza y agua hizo contacto con cables eléctricos expuestos. Deudos dicen que los jóvenes sufrían maltrato y no tenían implementos básicos de seguridad. Binacional histórico. Cuadro del altiplano. Campeona en matute y recibe... Recibirá 3 millones de dólares por la Copa Libertadores. Choque y fuga con Barraza. ¿Quién lo dijo? Lucía de la Cruz revela encuentro con cómico y solo tuvo besitos con cubillas. Seguimos con las portadas. Hoy lunes 16 de diciembre. Vivo y en directo a través de ICA TV. Y forma simultánea también a través de Chincha TV Canal 35. También a través de Facebook Live. Búscanos como Canal 35 ICA TV. ¿Qué dice Diario Expreso? La conchulés de Odebrecht. La SUNAT o SUNAT le señala a la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho que la empresa brasileña tiene compromisos tributarios por más de mil millones que podrían tornarse en efectibles o activamente. También empresa corrupta indica que ese pago no es exigible alegando que no debe nada al ente tributario del Perú. También habla nueva víctima de magistrado Espinosa Saldaña. Y el Producto Bruto Interno, PBI, aumentó apenas 2.6 en los últimos 12 meses, reporta el INI. Y el viernes se sabrá quiénes van a la última etapa del jurado nacional. Vamos con más portadas, señor director. Diario La Razón. ¿Qué nos dice el día de hoy? Perú vive una dictadura. ¿Quién lo dice? Laura Bozzo asegura que en el país no existe equilibrio de poderes por cierre del Congreso. No descarta postular a la presidencia en el 2021. Y adelanta que de llegar al poder aplicará la pena de muerte a los corruptos. Otra medida serán aumentar los sueldos a maestros y policías y reforzar la seguridad ciudadana. Lo dice la polémica. Laura Bozzo es la portada de La Razón el día de hoy. Y también nos dice que jóvenes mueren electrocutados en el local de McDonald's, Municipalidad de Pueblo Libre, clausuró local. Vamos con más portadas, señor director. ¿Qué tenemos? Diario económico, diario administrativo, diario gestión. Banca se pone agresiva y abarata los créditos de consumo en Navidad. Y crecimiento de las ventas seguirá frío. Será de 2.5 en el 2020. Ingresos de limeños subirán 81 soles en últimos tres meses, salvo en industria. Vamos con más portadas, estamos en vivo hoy. Lunes 16 de diciembre. Ocho días de la Navidad, de la Noche Buena. Vamos con diario, el decano. Diario, el comercio. Aprobación a la gestión de Vizcarra se ubica en el 56%. El 54% de peruanos piensa que el presidente es concertador y el 35% lo considera autoritario. El 66% de entrevistados estima negativa la labor de la comisión permanente frente a el 20% que lo apoya. Binacional hace historia. Se corona campeón del torneo nacional. Vamos con diario Publímetro que nos dice el día de hoy. ¿Por qué soportar combis y coaster por un año más? En el año interrogante que se hace luego que la ATU tomara la decisión de permitir que las combis y coasters circulen un año más en Lima Metropolitana. Vamos con Vaz aquí en Publímetro y nos dice que binacional campeón junto al cielo. El equipo celeste de Juliaca se consagró campeón nacional apenas dos años después de haber ascendido a primera desde la Copa Perú. Alianza lo derrotó ayer 2-0 en Matute y resultado fue insuficiente tras caer 4-1 en la ida. También. Sedapal, ahorrar agua es el mensaje que envía a través de este diario. Vamos con diario La República que nos dice el día de hoy. El caso Lava Jato demuestra que nadie está fuera de la ley. Procurador reitera que impunidad no puede pasar. Jorge Ramírez explica que la colaboración eficaz de empresas es diferente a las personas naturales. Detectan mafia que se apropia de naves pesqueras. Dos jóvenes trabajadores de McDonald's mueren electroputados. También. El 44% dice conocer voto preferencial y el 27% usaría el 23 de enero. De enero, perdón, lo usaría. Agricultores ganan batallas en el Bram con cultivos alternativos de café y cacao. Trece muertos y 74 heridos en pistas. Vamos con diario El País. Hoy, señor director, nos ha traído muchos diarios para compartir con cada uno de ustedes. El amiguito blindado César Zamora está involucrado en denuncia con Martín Vizcarra. Goza de privilegios como director del programa Agua Segura para Lima y Callao. Y así este gobierno pregona la lucha contra la corrupción. Tres funcionarios denunciados por el caso del Hospital de Moquegua trabajan en el MTC con cuestionado ministro Egmer Trujillo. Funcionaria del TC hace nueva denuncia de maltrato del magistrado Eloy Espinoza Saldaña. Vamos con diario Trombe. Diario cuesta 50 céntimos y vale mucho más que nos dice en su portada. Para ti, Juampi. Jugadores de Binacional campeonaron y dedicaron el título a fallecido Juan Pablo Vergara. Equipo de Puno dio vuelta olímpica en Matute. También accidente deja a 12 muertos y cerca de 70 heridos. Racha fatal y tragedia en local de McDonald's. Enamorados mueren electrocutados. Orejas tomó leche de camello a pocos días de su matrimonio. Vamos con diario Deportivo. Vamos con diario Todo Sport. ¿Qué nos dice? Binacional campeón. Perdió 2-0 o 0-2 ante Alianza, que no alcanzó para forzar un alargue. En el global quedó 4-3 y Puneño se llevaron con justo merecimiento el título nacional. Y Pablo Bengochea dice, me dio pena por los hinchas. Y Roberto Mosquera dice, ellos tienen un juego previsible. Vamos con más diario, diario El Bocón, sí señor. Y con ese diario culminamos. Campeón Binacional. Alianza venció a Binacional, pero ya no alcanzó para la hazaña. Y equipo de Juliaca alzó histórico título que se lo dedicaron a fallecido Vergara. Bueno, estas fueron las distintas portadas de los diarios de circulación nacional. En su gran mayoría, hoy, la portada del titular ha sido la hazaña del Deportivo Binacional, que ayer se coronó campeón de la Liga 1 al derrotar en el global 4-3 a Alianza Lima. Muchos daban por favorito al cuadro blanquiazul, pero al final ustedes observan que el marcador de 4-1 allá en Juliaca fue muy importante debido a que Alianza Lima con el 2-0 no le alcanzó para coronarse campeón de la Liga 1. Y de esta manera, todos los amigos de Juliaca, Puno, están muy felices porque este equipo binacional fue creado hace menos de una década, menos de 10 años. Tiene 9 años de creado y aún así ya jugó Copa Perú, campeón de Copa Perú, ha jugado Copa Libertadores y ahora es campeón de la Liga 1. Así que felicidades a este equipo deportivo binacional por el triunfo. Y creo yo, es un justo ganador y eso va para el fallecido Vergara que perdiera la vida en un accidente de tránsito. 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a una pausa comercial rápida y luego llegamos con la entrevista del día aquí en Ica TV y Chincha TV, Canal 35. Regresamos. Sin tener cola de pez y escama sobre su cuerpo, una linda cholita y queña, en sirena se tornó, esbelta figura ella. La Universidad Privada San Juan Bautista, en su compromiso de contribuir con tu formación profesional, te ofrece media beca para tres carreras profesionales. Pagando solo el 50%, podrás estudiar durante cinco años. Ingeniería en Enología y Viticultura. Ingeniería Agroindustrial. Y Medicina Veterinaria y Zootecnia. El único requisito será mantener el promedio ponderado de 14. Examen de admisión, 22 de marzo. Informes e inscripciones, Carretera Panamericana Sur, ex kilómetro 300, Langostura, Subtanjaya, Ica. O llamar al 256666. Tienes mucha sed, comes a cada instante, constantemente estás cansado, orinas frecuentemente, estás perdiendo peso y la vista, tus pies o tus manos se adormecen, cuidado, puede ser diabetes. Esta enfermedad se genera por los malos hábitos en la alimentación y por una vida sedentaria. La diabetes se puede evitar y controlar. No consumas comida chatarra. Evita el exceso de grasa, gaseosas, azúcar y sal. Realiza actividad física frecuentemente. Por lo menos 30 minutos al día. Camina, trota, baila, sube escaleras. Consume frutas y verduras y toma bastante agua. Realízate un chequeo médico por lo menos una vez al año. Toma el control, come y vive sano. Todos juntos contra la diabetes. Conviértete en un reportero ciudadano. Ayúdanos a denunciar las injusticias, enviando fotos y videos de lo que sucede en tu sector. WhatsApp 986023260. La Universidad Privada San Juan Bautista invita a sus egresados a participar del curso de titulación 2019-2 para optar el título profesional de abogado, licenciado en administración de negocios, contador público, licenciado en psicología e ingeniero de computación y sistemas. Inicio de clases 14 de diciembre. Los interesados pueden ingresar a su cuenta de intranet, opción prematrícula, programación para titulación o dirigirse a la oficina de grados y títulos de la Universidad Privada San Juan Bautista, carretera Panamericana Sur, ex kilómetro 300, Langostura, Subtanjaya, Ica. Universidad Privada San Juan Bautista, más de 22 años preparando el camino. Ventelemos un poco, por favor, ¿por qué todo tan cerrado? ¿Qué hay entre un poco de aire? Así se hace, abramos las ventanas para mantener un ambiente saludable libre de microbios. Y también las cortinas, la luz natural mata los microbios de la tuberculosis. Ya saben, en el trabajo, en el transporte público, en nuestras propias casas. Respira vida, juntos contra la tuberculosis. Tú eliges el camino, nosotros te preparamos hacia el éxito. Sin tener cola de pez, ni escamas sobre su cuerpo, una linda cholita y queña, en sirena se tornó, esbelta figura ella. Ocho de la mañana con 19 minutos y continuamos en vivo y en directo en Ica TV Noticias y Chincha TV. Canal 35 hoy nos acompaña, ya puedo decirte, el ingeniero Hernán Germán Bolet. ¿Cómo estás Germán? Bienvenido a Ica TV Noticias. ¿Qué tal Francisco? Buenos días, gracias por la entrevista y por la oportunidad. ¿Qué sientes Germán de convertirte en el primer ingeniero enólogo, no del Perú, no de América, del mundo? Bueno, una gran satisfacción, ¿no? Hace ya cinco años y algunos meses que empezamos a cursar esta carrera. Y bueno, más allá de ser el primero, pues, el hecho de haber acabado, sustentado y que me hayan aprobado la tesis, me hace muy feliz porque es algo que a uno le apasiona, ¿no? Esta carrera de la enología. Nosotros sabemos que nuestra industria, pues, no está muy desarrollada aún. Y con este logro, pues, queremos marcar un antes y un después en la economía regional y nacional de la industria vitivinícola. Y va a ser muy importante. Germán, realmente uno puede ser, bueno, el primero en una carrera profesional en el mundo, pero tú, a la hora de sustentar tu tesis, estaba allí el presidente fundador de la universidad, estaba presente también muchos docentes de esta Casa Superior de Estudios, el jurado. Bueno, y realmente tu calificación fue excelente, extraordinaria, una muy buena sustentación, una muy buena tesis. ¿Esto te motiva a seguir estudiando? Claro, obvio que sí, ¿no? Mi tesis, pues, yo la realicé, la parte experimental, en el año 2018. Y bueno, todo el 2019, pues, ultimando detalles de metodología y otras cosas. Y claro, ¿no? Uno que hace una tesis, pues, es más fácil exponerla o defenderla, ¿no? Y bueno, todo salió bien, felizmente. Volvamos a ir por partes, pero primero quiero que la población conozca un poco sobre tu tesis. ¿En qué consistió la tesis que realizaste? Mi tesis consistió en un estudio comparativo de cuatro variedades vitis viníferas que importamos de Italia y las plantamos en la bodega ARPE en el año 2018, en la bodega de la universidad. Consistió en hacer una comparación y hacer una descripción de qué variedad se comportó mejor hasta transportando, pasando una etapa fenológica que es la brotación. Entonces, y es muy importante porque nosotros en el Perú no tenemos muchas variedades vitis viníferas y las pocas que hay las tienen las grandes bodegas. Entonces, nosotros, al hacer estos estudios, van a quedar registros para futuras plantaciones que quieran hacer los pequeños productores, ¿no? Entonces, nosotros, en este trabajo, pues, se concluyó que la variedad TANAT es una variedad tinta vitis vinífera, es la que mejor se comporta, ¿no? En nuestro suelo, en Inca, ¿no? En nuestro suelo, en nuestro tipo de clima, ¿no? Entonces, fue una conclusión muy importante porque la TANAT es una variedad muy importante que te puede dar unos buenos, unos vinos muy estructurados, ¿no? Entonces, nos va a servir... Cuando me dices cuatro variedades, me señalas cuatro plantas. Cuatro tipos de plantas, sí. Cuatro tipos de plantas que se trajo de otro país, me dices del país... De Italia. De Italia, y aquí en el suelo peruano, en el suelo iqueño, para hacer ejercicio, porque puede ser también el suelo de otro departamento que es diferente. En el suelo de iqueño, ¿cuál es la que trajo mejores logros? En realidad, las cuatro se comportaron bien, pero la que más destacó fue la variedad TANAT. Luego le siguió la Italia, variedad Italia. ¿Tú cuál recomiendas? Yo recomendaría que la variedad TANAT sea propagada mayormente acá en Ica. ¿Y en cuanto al lado económico es más accesible? En realidad, no hay muchos precios, variaciones de precios en tema de variedades, ¿no? Porque el costo para exportación es de un dólar por planta, más o menos, ¿no? De un euro por planta, perdón. Y ahora, ¿qué es lo que buscas tú con esta tesis? Con esta tesis nosotros buscamos ver qué variedad se adapta a nuestro suelo iqueño, o sea, a nuestro terroir, ¿no? El terroir es el conjunto del clima, el tipo de suelo y la mano del hombre, ¿no? Entonces, todos esos factores son muy influyentes en la materia prima, final, que vamos a obtener para elaborar un vino. ¿Este tipo de uva que se utiliza, que has utilizado tú y la que ha salido ganadora, es poco utilizada en el país? Sí, la bodega Atacama la tiene. Inclusive, la bodega Atacama, con su variedad Tanat, ha ganado la gran medalla este año, 2019, en el Wine Fest, en el Expo Vino, perdón. Es un concurso que se realiza todos los años en Perú con vinos de todo el mundo. Entonces, no es poca cosa, ¿no? Es para tomarlo en cuenta. Entonces, tú con esta investigación que has realizado, ¿puedes invitar a la población, a las personas que tienen sus pequeñas parcelas, a poder sembrar esta uva? Exactamente, sí. Bueno, sabemos que la Tanat es una variedad que se comporta muy bien también en Uruguay, es emblemática en Uruguay. Más allá de que la variedad sea de origen francés. Este clima que tenemos nosotros medio raro, que no sabemos que podemos tener sol, podemos tener frío, ¿eso no le perjudica? No, al contrario, ayuda, porque la diferencia de temperatura entre el día y la noche es muy buena para la uva. O sea, frío de noche, calor de día. Eso es muy importante para la uva porque acumula reservas, ¿no? Y el calor que va a tener en el día le ayuda a seguir desarrollando. Tú sigues con la esperanza, y yo creo que sí, de continuar esa investigación, no dejarla ahí. Obvio. Que ese es el primer paso. Esta campaña, o sea, de 2020, vamos a hacer la primera elaboración de esas uvas. Ya están en etapa de embero, digamos, esas uvas. Entonces, el 2020 vamos a elaborar el primer vino con esas uvas, lo cual va a ser muy importante. Y vamos a estar presentes también para probarlo, definitivamente. Volet, felicitarte nuevamente por ese logro obtenido. Será un orgullo para tus padres que te has convertido en el primer ingeniero enólogo de todo el mundo. Pero la población, muchos jóvenes quienes están en estos momentos de secundaria dicen, yo quisiera estudiar ingeniería, enología y meticultura, pero ¿qué es esta carrera? ¿Qué me ofrece esta carrera? Mira, esta carrera tiene una duración de 10 semestres académicos, o sea, 5 años. Es por eso que es el título de ingeniero. Y más allá de ello, pues, la fuerte política de internacionalización que tiene la Universidad Privada Zafán Bautista, ofrece la movilidad académica. Entonces, te lo hablo con experiencia propia, no porque... Yo, el año 2000, nosotros empezamos la carrera en 2013-2014-2014, y cursando el cuarto ciclo, ya, cuarto o quinto ciclo, tuvimos la oportunidad de viajar a Argentina, hacer una movilidad académica. Visitas totalmente técnicas, no hacer turismo, visitas técnicas. Obviamente, el estudiante costea sus pasajes, pero, respecto a lo económico, también te da una gran ayuda, porque no gastamos en viáticos ni en hospedaje, entonces, nos sirve bastante. Solo pasajes. Entonces, realizamos este viaje a Argentina para conocer la realidad vitivinícola de Mendoza. Mendoza es la región más importante de Argentina respecto a la vitivinicultura. Ese fue un primer viaje, y en quinto ciclo. Ahora, también tuve la oportunidad de viajar a Italia, ya en el noveno ciclo, octavo o noveno ciclo. Hacer una movilidad académica a Italia para hacer un curso de maestro destilador. De un mes, casi 40 días de duración. Entonces, ese es un pequeño, ¿no? Porque también puedes viajar a Chile, Uruguay, Brasil, congresos, gracias a los convenios internacionales que tiene la universidad. No solo firmados en hojas, sino se hacen, ¿no? Entonces, es muy importante. Más allá de los convenios que he mencionado, también, pues, la malla curricular se enfoca en formar... Tiene un enfoque de procesos que tengan la capacidad de dar respuestas innovadoras a las demandas del sector, que hoy en día requieren mucho esta zona vitivinícola como es ICA. Entonces, nosotros llevamos cursos básicos, además de los cursos de carrera, con profesores que vienen de Argentina a dictar clases en algunos de los cursos, ¿no? Sabemos que nos llevan muchos años en esto. Entonces, todo eso es importante para que se vea la carrera. Y los jóvenes, pues... Bueno, yo, al cursar esta carrera, ha sobrepasado mis expectativas, porque nos ha servido de mucho, ¿no? Ya podemos, nosotros tenemos la capacidad de elaborar cualquier derivado de la uva, además de análisis físico-químicos, microbiológicos, análisis sensorial, las catas, que es muy importante también, además de saber comercializar. En el mundo de hoy es tan importante saber vender lo que se produce, ¿no? Y eso te lo da la universidad. Cuando te veo, o cuando te escucho hablar sobre la carrera, sobre lo que te ofrece la universidad, noto una emoción dentro de ti, porque creo yo que desde muy pequeño te gustaba lo que es el pisco, el vino, la elaboración, cómo se hace, cómo se ejecuta, pero no tenías la oportunidad porque no existía esta carrera hoy en el Perú. Hoy, al ver cumplido tu sueño, veo que te emociona enormemente al contar todo lo que has vivido. Claro, es que me apasiona, ¿no? Cuando algo te apasiona, pues lo dices con el corazón. Yo, sí, desde muy pequeño, pues la cultura del vino siempre me ha gustado, por mis antepasados también. No necesariamente tienen bodega, pero hay un, mi tatarabuelo es alemán y él trajo un alambique de Alemania, ¿no?, hacia Iquitos. Él elaboraba aguardiente de caña, pero bueno, tiene algo que ver. Entonces, la carrera no existía, yo para conocer algo más me puse a estudiar bartender, también soy bartender, y ni bien salió esta carrera, pues no lo pensé dos veces, ¿no? Y decidiste estudiarla. Hoy en el Perú, ¿quiénes se encargan de elaborar los piscos, los vinos? ¿Traen extranjeros o personas empíricas? Hay varias cosas. Por ejemplo, las bodegas grandes, las bodegas industrializadas, tienen enólogos extranjeros, ¿sí?, italianos, franceses, argentinos, chilenos. Y además también sus técnicos de algunas otras bodegas son ingenieros químicos, alimenticios o agrónomos. Bueno, no está mal, no está mal, pero el ingeniero enólogo, o sea, nosotros, tenemos cinco años cruzados para salir y poder llevar a cabo los procesos de una bodega, ¿no? Zapatero a su zapato, ¿así? Digamos, sí, obviamente respeto mucho, respeto mucho, pero nosotros como enólogos tenemos pues la capacidad de tener el manejo de una bodega, ¿no? Bueno, tú me cuentas que, bueno, de otras carreras están el día de hoy, vamos a decirlo así como usurpando el trabajo de los enólogos, pero no hay porque no hay, ¿no? Sí, porque no hay en el Perú. Pero entonces los jóvenes quienes estudian esta carrera, trabajo no les va a faltar definitivamente. Exactamente, definitivamente. Hay mucha demanda, no solo en Ica, recuerda que tenemos cinco regiones de la denominación de origen pisco, donde se produce piscos y vinos, que es Lima, Ica, Arequipo, Moquehuaytacna. Entonces, partiendo de ahí, ya sabemos que a los egresados y a los estudiantes, a los futuros estudiantes, van a tener un campo muy amplio de acción, ¿no? Para poder trabajar. Bueno, Bolet, yo observo acá el campo laboral que me lo ha alcanzado nuestra compañera Karina Maygua y dice que un egresado de Ingeniería, Enología y Viticultura puede trabajar en empresas vitivinícolas, en establecimientos de vinos, pisco e industrias afines, investigaciones científicas técnicas aplicadas al medio vitivinícola, la docencia universitaria, el rol del jurado en concursos internacionales sobre cata de vinos y piscos, estudios y proyectos de establecimientos vitivinícolas, es decir, tiene mucha... Exactamente, un campo muy amplio de acción. Además de que ahora también Indecopi se ha puesto muy rudo en la fiscalización de las bodegas y la denominación de origen pisco, y Indecopi pues trabaja con abogados, ingenieros químicos, biólogos, agrónomos, obviamente está bien, pero también necesita de enólogos, ¿no? Y va a tener que convocar las labores de nuestra primera promoción que ya tenemos, somos 18. ¿A qué campo quieres dirigirte tú? Bueno, no, netamente a mí me gusta la bodega, ¿no? Me apasiona estar en la bodega, ver el vino, ¿no? Como es como un bebé, un niño verlo crecer, ¿no? Desde que inicia el proceso hasta la crianza. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar dentro de tu etapa universitaria y también en la bodega de la Universidad Privada de San Juan Bautista? Porque aquí nuestro amigo Germán Bolet también es colaborador de la Universidad Privada de San Juan Bautista porque la Universidad Privada de San Juan Bautista siempre saca los mejores talentos de cada promoción. Claro, bueno, como anécdota, creo que la mejor anécdota de la universidad ha sido los viajes, ¿no? Los viajes realizados. Uno no se imaginaba poder estar en el Nuevo Mundo, América o Argentina como... Argentina, Italia. Italia, ¿no? Entonces, más que todo eso, ¿no? Y en la bodega, pues, siempre se aprende algo nuevo. Todos los días. Todas las campañas, todas las cosechas, siempre se aprueben algo nuevo y siempre hay problemas que solucionar de inmediato. En una bodega es así. Se te puede malbarar una máquina, un tanque y hay que solucionarlo de inmediato. Germán, ya terminaste su carrera, tienes tu bachiller, has sustentado tu tesis. En un mes, aproximadamente, se estarán entregando tu título profesional como ingeniero en etnólogo. Vas a poder acreditarlo ante el Colegio de Ingenieros del Perú. De allí hacia adelante, ¿cuáles son tus aspiraciones? Obviamente, pues, seguir especializándome, ¿no? Una maestría, tal vez pensarla en estudiar una maestría en Chile o Argentina, que está más cerca. O, ¿por qué no? También en Perú, que se puede abrir una... Creo que se va a abrir una maestría de alimentos y bebidas, algo he estado averiguando. También es útil, es necesario. Bueno, la maestría, pues, seguir estudiando, ¿no? Una doctorada o una especialización en algo que tenga que ver con la industria, definitivamente. Pero el principal objetivo mío, pues, es el desarrollo de la industria peruana, de la industria vitivinícola peruana, ¿no? Nuestro, ni bien es cierto, por ejemplo, nosotros del año 2010 a la actualidad, nuestro consumo per cápita de vino ha subido de 0,7%, de 0,7 litros a 2,2 litros. Entonces, ha subido, si bien es cierto, ha subido, pero eso debe ser más, ¿no? A comparación de otros países, estamos todavía abajo. Claro, y yo, bueno, siempre en reuniones dicen, la cerveza, la cerveza, vamos a tomar una cervecita. La clásica del peruano, ¿no? Vamos a traer cervecita, dos cervecitas. Pero ahora, último, estoy escuchando a los jóvenes, y bueno, en lo personal también, un vinito. Un vinito para empezar. Un vinito. Y ya está creciendo, pues, la demanda de tomar vino. Antiguamente no, toda la cerveza, hoy vino, ahora está pisco. Estamos utilizando, estamos tomando el rico pisco peruano. Entonces, con los ingenieros enólogos, ¿va a aumentar esto, quizás? Sí, obviamente es importante difundir el consumo, pero también es importante difundir el consumo moderado y responsable, ¿no? Porque muchas veces se le echan la culpa al vino de un accidente de tránsito, de cualquier problema. Entonces, siempre es bueno también a los jóvenes, sobre todo, el consumo moderado y responsable de estas bebidas, ¿no? La botella de vino es una bebida social, para acompañar una comida, ¿no? Para disfrutar un momento agradable, pero moderado y responsable, como repito. Germán, realmente un honor haberte tenido... Hernán, Germán. Sí, Germán. Germán, Germán, perdón. Un honor haberte tenido aquí en el programa el día de hoy. No será la primera entrevista porque vamos a estar siguiendo todos los trabajos que realices porque eres un orgullo para la universidad, nuestro primer ingeniero enólogo. Y, bueno, pues sabemos que tienes la capacidad suficiente, eres un profesional al 100% y desde aquí nosotros somos... vamos a volvernos esas personas que ven el futuro y vamos a... estoy seguro que vas a convertirte en un profesional de éxito que vas a dejar en alto el nombre de la Universidad Privada de San Juan Bautista. Y para culminar, estás... ya bueno, ya terminaste la Universidad Privada de San Juan Bautista. ¿Cuál es tu sentir en estudiar en una universidad licenciada por SUNED? No, realmente la licenciatura da muchos beneficios y también le da mucha seguridad al estudiante, ¿no? Porque, obviamente, al tener una universidad que cumpla las condiciones básicas de calidad y más que ello, bueno, el estudiante se siente seguro, ¿no? Que vas a recibir una enseñanza de calidad. El 22 de marzo del 2020, nuestro examen de admisión 2019-1. Invitación, exhortación a los jóvenes para que estudien esta carrera profesional. Sí, exhortar a los jóvenes y a los padres de familia también que puedan estar viendo el programa. Nosotros tenemos en la carrera de Ingeniería y Enología, más allá del campus universitario, tenemos una bodega Escuela Arpe. Una bodega de tecnología de vanguardia con maquinarias de última tecnología de Italia. Bueno, a comparación de, en realidad, he tenido la oportunidad de conocer a Argentina y algunas universidades de Argentina, que tenemos una bodega invidiable. Tenemos todo, desde el viñedo hasta la botella, tenemos toda la línea para procesar impecablemente. Entonces, quiero exhortar a los estudiantes que, además de poder venir a la universidad y consultar por la carrera, también pueden ir a visitar la bodega. Visita guiada, claro. Pueden hacer las visitas guiadas en la bodega, obviamente a plena coordinación aquí con la universidad. Y para que puedan verlo, no solo escuchar, puedan verlo. Y realmente es muy importante esta carrera que tenga la parte práctica, ¿no? Más allá de la teoría, la parte práctica es muy importante. Así es, Bolet. Contamos nosotros con la Universidad Privada de San Juan Bautista, con equipos de última tecnología y los docentes preparados, capacitados para ejercer la docencia universitaria. Muy amable, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que no sea la última vez. Yo sé que vas a estar de forma frecuente aquí con nosotros, contándonos justamente tus experiencias vividas en la universidad. Así que, joven, usted que está en el quinto año de educación secundaria, ya está terminando, o quizás ya terminó hace dos, tres años, no sabía qué carrera profesional estudiar. Hoy, con el testimonio de vida aquí de nuestro amigo Bolet, puedes estudiar esta hermosa carrera profesional, Ingeniería en Enología y Viticultura. Esta carrera profesional tiene una duración de cinco años. Sales como bachiller en Enología y Viticultura. Luego, haces tu tesis para sacar tu título profesional de Ingeniero en Enología y Viticultura. Así que no deje pasar esta gran oportunidad de estudiar en una universidad licenciada por su NEDU. Estudia en la Universidad Privada San Juan Bautista. Bolet, un gusto estar contigo aquí. Vamos a una pausa comercial y luego retornamos con más información en ICA TV Noticias. Regresamos. Ya está. Sin tener cola de pez Y escamas sobre su cuerpo Una linda cholita y queña En sirena se tornó Esbelta figura ella Tienes mucha sed Comes a cada instante Constantemente estás cansado Orinas frecuentemente Estás perdiendo peso y la vista Tus pies o tus manos se adormecen Cuidado, puede ser diabetes Esta enfermedad se genera por los malos hábitos en la alimentación Y por una vida sedentaria La diabetes se puede evitar y controlar No consumas comida chatarra Evita el exceso de grasa, gaseosas, azúcar y sal Realiza actividad física frecuentemente Por lo menos 30 minutos al día Camina, trota, baila, sube escaleras Consume frutas y verduras Y toma bastante agua Realízate un chequeo médico por lo menos una vez al año Toma el control Come y vive sano Todos juntos contra la diabetes Es un momento Es un momento ¡Sinfo para la diabetes! 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 Conviértete en un reportero ciudadano Ayúdanos a denunciar las injusticias Enviando fotos y videos de lo que sucede en tu sector WhatsApp 986023260 La Universidad Privada San Juan Bautista Invita a sus egresados a participar del curso de titulación 2019-2 Para optar el título profesional de abogado Licenciado en administración de negocios Contador público Licenciado en psicología e ingeniero de computación y sistemas Inicio de clases 14 de diciembre Los interesados pueden ingresar a su cuenta de intranet Opción prematrícula programación para titulación O dirigirse a la oficina de grados y títulos de la Universidad Privada San Juan Bautista Carretera Panamericana Sur Ex kilómetro 300 Langostura Subtanjaya Ica Universidad Privada San Juan Bautista Más de 22 años preparando el camino Mentelemos un poco por favor ¿Por qué todo tan cerrado? Que entre un poco de aire Así se hace Abramos las ventanas para mantener un ambiente saludable libre de microbios Y también las cortinas La luz natural mata los microbios de la tuberculosis Ya saben, en el trabajo, en el transporte público, en nuestras propias casas Respira vida Juntos contra la tuberculosis Tú eliges el camino Nosotros te preparamos hacia el éxito Sin tener cola de pez Y escamas sobre su cuerpo Una linda cholita y queña En sirena se tornó Esbelta figura ella 8 de la mañana con 43 minutos Continuamos en vivo y en directo Ahora vamos a ir con la chocolatada Que realizó el doctor José Luis Elías Ábalos En el asentamiento humano Mía de Guadalupe Esto en el distrito de Salas Guadalupe Allí se realizó la entrega de juguetes Su respectivo panetón, su chocolate Y su show navideño A los jóvenes niños de esta zona de Ica Veamos Entonces vamos a empezar la diversión ¿Qué celebramos el 25 de diciembre? ¡Gracias! Y la Navidad Y como todos los años Por favor Nuestro amigo el doctor Elías Él siempre acordándose por favor Liso de todos ustedes Les ha traído un show artístico Y también les ha traído A él También les ha traído Sus gaseositas, sus regalos ¿Quieren regalitos? ¡Sí! ¿Quién quiere un regalo? ¡Sí! Pero fuerte en la pala para el doctor Elías ¿Dónde está? ¡Wow! Entonces empezamos la diversión Al niño que baila le damos todos los regalos ¿Les parece? ¿Sí? Solamente a los niños que bailan A los niños que cantan le damos tres regalos ¿Ya? Listo Muy bien ¡Soy bueno! ¡Soy bueno! Que el brazo le quedó así Así, así, así Brazo doblado La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Así como lo baila ella La racona, pequeñita, la vuelta La recona, pequeñita, la vuelta Los peñitos de sí, miren Así, así, así Brazo doblado Y en la doblada La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Hay que lo hace y el fallito así Llega a hacer un reballo Y en la doblada Y en la doblada Y en la doblada La cintura quedó así Así, así, así Brazo doblado Pierna doblada Cintura doblada La vuelta, la vuelta, la vuelta Y saltando, saltando, saltando Y cuando lo vemos a mí El pollito así, miren Así, así, así Brazo doblado Pierna doblada Cintura doblada Muy bien torcida Lo vuelvo, lo vuelvo, lo vuelvo Y dale, si no nos permite hacer nada Y las pueblas Y las pueblas Y se arrepara también Eso, y dale, si no nos permite hacer nada Buah Esa Buah Eso, ahora más, más, más Miren la letra Ahí, mi amor Así, así Ahí Eso Buah, la primera Eso Buah La tercera, la tercera, la tercera, eso me da muy bien, wow, ven si yo tengo una pala, eso, ahora las tres, vamos a ir acá, y las palas caídas, eso, 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 la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, eso, el ocho, eso, adelante primero, wow, eso, vamos, wow. El que sigue, el que sigue, el que sigue, eso, abajo, abajo, mira que sigue, eso, abajo, abajo, eso, wow, el tercera, el que sigue, adelante mío, adelante, eso, eso, abajo, abajo, eso, está conseguido, está conseguido, wow, eso, amigo, qué sigue, ah, más flow, más flow, más flow, ya. Y gracias al doctor Elías, estamos aquí, a ver, en el vaso de leche de mí, a Guadalupe, gracias una vez más al doctor, porque él hace posible que los niños se lleven una sonrisa en el centro poblado de Girasoles, muy bien, gracias, a ver, muy bien, ahora estamos, como si dieron un aplauso, le vamos a dar regalo saliendo, ¿ah? Y eso, a ver, señora, con las palmas, y señora, señora, esa, pasita número uno, hay que me hagan todos los pasitos y se da su premio, uno maté, y la orejé, y la otra maté, y la otra maté, y la otra, la vuelta. ¡Ahhh! ¡Que me hagan todos los pasitos y se da su premio, la otra maté, y 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 la otra maté. Y no dice las palabras para el Dr. Elida Él dice el amigo que, a él, que como usted dijo, tal que sonría Él se siente, él se llama feliz de la tierra Fuerte las palabras para el caballero, por favor, que todos los años Esa como es otra palabra, gracias Y ahora, miso, yo quiero que los niños con sus dos manitos Le agarren, a ver, de la cabecita a las niñas Rápido Y las niñas también, le agarran de la cabecita a los niños Rápido El que se equivoca, pierde Mi amor, tú también, acá arriba, ya Listo Ahora, las niñas con sus dos manitos le agarran de la cintura a los niños Muy bien esta pareja Vamos a darle los regalos a esta pareja Están atentos Y los niños también, le agarran de la cintura a las niñas Eso Cintura, mi amor Cintura, mi amor No, sí, rápido Cintura Cintura, ya Ahora, yo quiero que las niñas, atención Le agarren de los hombros a los niños Rápido, muy bien Tu campeón, la cintura Aprovecha Listo ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas, por favor? Para el vaso de leche, mía, Guadalupe Ahí está ¡Mira! Y dónde están las palmas, por favor? Aplaudimos, aplaudimos, ya lo han visto Tienes con las manos arriba ¡Arriba la mano! ¡Sí! Y damos los huesos ¡Arriba! ¡Sí! Una vez, dos ¡Arriba la mano! ¡Sí! Y cantamos Todo el mundo está feliz ¡Muy feliz! Y no deja de bailar ¡De bailar! Todo el mundo está feliz ¡Saltame, saltame! ¡Otra, otra, otra, otra! Todo el mundo está feliz ¡Muy feliz! Y dale palma, amén ¡De bailar! ¡De bailar! Todo el mundo pide el risa A ver, todos conmigo ¡Hacen las palmas, pegando un grito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! Hacen las palmas, pegando un grito ¡Aaah! ¡Saltame! ¡Adiós, bonita! ¡La punta! ¡Sí! ¡Coséluya! ¡Coséluya! ¡Ah! ¡Los atrevemos fuerte! ¿Cómo? ¡Coséluya! ¡Ah! ¡Bien sabe! ¿Y quieren que el amigo les dé regalos? ¡Sí! Pero él ha escuchado, pues ¡Sí! A ver, vamos a hacerle una barrita, les parece ¡A ver, todos! ¡A la B! ¡A la B! ¡A la B! ¡Bam, Bam! ¡Coséluya! ¡Coséluya! ¡La Raja! ¡Saltame las palmas! ¡Ah! Ahora sí ¡No quedamos entonces! ¡A la B! ¡Fuerte la cabeza para la señora Sonia! ¡Muy bien! ¡Adelante, señora Sonia! ¡Mirando las páginas de Canal Cero, por favor! ¡Muy buenos días! ¡Date la salva! ¡Muy buenos días! ¡Muy bien! 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 Felicidades, les agradezco el sueño a todos y disfruten la fiesta caideña. Gracias. ¡Aplausos! ¡Gracias, amigos de Piedra, un placer saludablemente, un poquito afónico, un abrazo especial a los niños que cada día crecen más, un saludo especial a todas nuestras amigas colaboradoras, nunca nos olvidamos de ese gesto que tuvieron ustedes para ponerle un vaso de leche en nombre de mi hija mía de Guadalupe y todos los años estaremos con ustedes, Dios mío, gracias a mi hermano Germán Rosa, que es la persona que está con ustedes ahora y en cualquier momento nos volveremos a ver. Un abrazo, un abrazo, amigos. Un vaso de leche, mi hermano José Luis Elías, los saludos. Gracias. ¡Oye, a ver las palabras! ¡Oye, a ver las palabras de José Luis Elías! El doctor José Luis Elías deseándole a todos los niños ¡Fuera, feliz, siempre! ¿Dóctor José Luis Elias? ¡Muy así, no, así! ¡Vámonos, vámonos! ¡Más fuerte! ¡Listo! ¡Los tres José Luis y José Luis! Queremos desearles... ...de la felicidad de Dios! ¡Una feliz Navidad! ¡Una feliz Navidad! ¡Y un próspero año nuevo! ¡Y un próspero año nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un beso, vamos! Badanos un beso! Por los papis de Jesús, Gigi Por el doctor, Gigi Por ustedes, Gigi Por los puros, Gigi Este es el sector Los Girasoles de Tinguina Alta Aquí se ha hecho presente el doctor José Luis Elías Ábalos Para dar un poquito de alegría Arrancarle una sonrisa a todos estos pequeñitos Que esta mañana se han hecho presentes Para compartir este día espectacular Previo a la Navidad Es una costumbre Podríamos decirlo algo ya Que se ha convertido en una tradición En el cual José Luis Elías se hace presente Todo en beneficio de los niños Y también de las madres de familia Que el día de hoy están muy contentas Porque hay un hombre solidario Que nunca se olvida de ella Hola, ¿cómo estás? Contenta con un regalito Que está recibiendo tu pequeña Gracias al doctor Elías Que cada año nos envía para acá Los Girasoles Al vaso de leche de Mía de Guadalupe Mucho agradecimiento por el doctor Elías Él nunca se olvida de usted Nunca se olvida de nosotros Gracias Muchísimas gracias Bueno Son las palabras de agradecimiento Por parte de algunas madres de familia Que el día de hoy están aquí presentes ¿Contentas señora con esta hermosa actividad Que realiza el doctor Elías? Sí, gracias Estamos contentos porque el regalo Es para nuestros hijos Muchísimas gracias Ustedes como padres de familia No tienen tal vez la solvencia económica Para darle un regalito Un presente a estos pequeños por la Navidad Sí, más bien gracias al doctor José Elías Porque a veces No todos los padres tenemos los mismos recursos Algunos que no tenemos Pero gracias Le damos muchas gracias a él Le agradecemos Muchas bendiciones Gracias Eso sería todo ¿Señora contenta? Sí Por los regalos que nos está dando nuestros niños ¿No? Para que pasen Nos quieran feliz Navidad Ellos se alegran con los juguetes ¿Qué le diría a usted al doctor José Luis Elías? Gracias que por los niños Están dando los juguetes Que siempre se acuerden los pobres Nunca se olvida de los pobres Claro, nunca se olvida de los pobres Sí Así es El doctor José Luis Elías nunca se olvida De esta zona Especialmente de todos los que conforman Este comité de vaso de leche Mía de Guadalupe Señora, ¿contenta? Sí Sí ¿Qué le diría a usted al doctor Elías? Elías Doctor Gracias 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 Por estar aquí presente Gracias Gracias Señora, ¿qué tal? ¿Qué le diría a usted al doctor José Luis Elías? Gracias por su colaboración Por apoyar a los niños Muchas gracias ¿Contenta con que estos pequeñitos El día de hoy estén sonriendo Estén felices Sí, claro Está contenta Que estos niños estén alegres Recibiendo sus regalos Hoy estás en representación De tu hermano José Luis Elías Y créeme que la gente se va contenta Con una sonrisa en el cuerpo Sí, Karina Es emocionante para mí Porque todos los años Venimos apoyando a los niños Sin que lo pidan Mi hermano de voluntad propia Siempre nos pide colaborar Con la gente Que siempre lo colabora Que lo conocen Y que sabemos que requieren un regalo Para que nos hagan felices Sobre todo porque algunas mamitas decían La prensa no nos alcanza No sabemos qué hacer No hay dinero para comprarles un regalo Entonces De esta manera El doctor Elías también De alguna forma Retribuye el cariño La consideración que tienen Esas personas hacia tu hermano Exacto, exacto Y son unos regalitos bonitos Que no se van a ir Con las manos vacías Todos van a tener su regalo Las mamás han apoyado Haciendo una chocolatada Con los panetoncitos Y los niños están muy felices Contentos Hemos disfrutado de un lindo show De nuestro amigo Chocolatín Que también siempre nos apoya A José Luis Elías A mi hermano Y estamos tranquilos Estamos felices De verdad De ayudar Y ver a los niños Cómo disfrutan Cómo bailan Cómo se sueltan ellos solos Que son felices Con un pequeño regalo Que les damos Es una actividad Podríamos decirla Completa Porque ha habido un show El show de payasos Veo ahora que les están entregando Los regalitos Chocolate Panetón En fin Hay una organización Muy bonita Por parte Gracias Gracias Pero lo hacemos Con mucho cariño Para ver a los niños Sonreír con el show de payaso Que se alimenten Con una chocolatada Hay un panetón Y se vayan con un juguete Para que puedan disfrutarlo En casa con los hermanitos De alguna manera Ustedes han visto La posibilidad De hacer todo lo posible Para poder llegar A todos los asentamientos humanos Pero a veces No es así ¿Verdad? Karina Tratamos de llegar a todos Con un poquito Aunque sea Pero tratamos de llegar a todos Y que todos los que conocen A mi hermano Me conocen a mí Ahora mediante él Traten de irse tranquilos Y felices Y que disfrutemos de la Navidad Porque eso es disfrutar la Navidad Disfrutar la llegada Del Señor Jesús Del niño Jesús Y vivir felices La Navidad es compartir Pero tal vez Hay otras personas Que tienen las posibilidades Y nunca lo hacen Nunca comparten ¿Cuál sería el mensaje Para él? Que es bueno Desprenderse de lo que tenemos Es bueno dar Dar sin recibir nada a cambio Porque tú ves La sonrisa de un niño Para mí es más lindo Que recibir un regalo ¿Te sientes reconfortada? Hoy me siento muy feliz De ver cómo los niños Disfruten de todo eso Karina Feliz Navidad para todos Feliz Navidad Para todos Son las últimas palabras De la regidora De la Municipalidad Provincial De Ica Carmen Rosa Elías Que en esta oportunidad Está presente Aquí en el sector Los girasoles Del Distrito de la Tinguiña En representación Del doctor José Luis Elías Ábalos Como ustedes Han podido apreciar El show Es completo Los niños Los niños No se van Navidad Esa es una importante Chocolatada Que se realizó Que se realizó Que se ubica Que se ubica en los exteriores De la iglesia El doctor Universidad privada Tiene año y medio Tiene año y medio Año y medio Yo me paré Yo me paré A su papá Le enseñé Que estaba todo roto Y me medio Y ahora Ahora ya colocarse En su nueva silla De ruedas Aquí están también Estas personas De buena voluntad Que nos apoyan En realizar El traslado Correspondiente La señora Marielena Ya se encuentra En su nueva silla De ruedas Ella está muy contenta Ahora ya se puede movilizar A ver Avancemos un poquito Señora Marielena Miren ustedes Nos alegra muchísimo Poder trasladar Un poco de De alegría A tantas personas Que como la señora Marielena Lo necesitan Vamos a hacer El contacto telefónico Con el doctor Elías Para que ella Para que él Directamente Pueda conversar Con usted ¿Le parece? ¿Le ha cerrado? ¿Le ha cerrado? Loco Lo voy a tener Loco 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 Estamos llamando Al doctor José Luis Elías Vamos a hacer Un contacto Vía whatsapp Para que el doctor José Luis Elías También pueda Expresar Algunas palabras A la señora Marielena Que ya se encuentra Doctor Elías Buenos días Ya se encuentra Señora Marielena En su nueva silla De ruedas Ella está muy contenta Muy feliz Y le agradece De verdad El apoyo Que le está haciendo Hola señora Marielena Gusto de saludarla Estoy en Lima Pero no quería Dejar entregarle En su silla Que la hemos comprado En verdad Hace unos 10 días Más o menos Así que quería Que el padre Grover También se la presente Pero el padre Está en Lima Así que bueno Es muy grato Para nosotros Contribuir con usted La apreciamos mucho Que tenga una linda Navidad Ya gracias Ya gracias Señorías Muchas gracias Porque me regaló Esa silla Que necesitaba Ella me lo dijo Hace dos semanas O tres Así que Ya gracias Gracias a favor Esta le entrega La silla Un abrazo Señora Ya señor Ya gracias Muchas gracias Necesitaba Mucha silla Ya 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 por eso creo Muy bien El doctor José Luis Elías Entonces Expresa también Estas muestras De cariño Hacia Esta señora Que lo necesitaba Desde hace mucho tiempo Aquí también Se encuentra El señor Pepe Caña Que Él al ver Justamente Este desprendimiento Que tiene usted Está muy contento También le quiere Agradecer José Luis Me alegro Que seas El chico Que nos conocemos Desde pequeños Que somos amigos Desde pequeños Me alegro Me alegro Veo que Lo que Nos enseñaron Nuestros padres Que han sido Grandes amigos No ha sido En vano Sí, sí Muchas gracias Te lo digo De corazón Ve Eres una persona Muy buena Muy humana Humanitaria ¿Ya? Gracias por tu padre No Te lo merece José Luis Y te voy a dar Una noticia Que te va a alegrar El dinero El nuevo párroco Es el padre Alberto Ah, caramba Vuelve el padre Sí Vuelve el padre ¿Ya? El pueblo Rica Lo ha pedido Y ya Viene Ya se Cuídate Cuídate Muy bien Doctor Elías Muchísimas gracias Por ese enlace Telefónico Gracias Bueno Bueno de esta forma Se le hizo ya Entrega De esta silla De ruedas A esta mujer Con discapacidad Que se gana la vida Pidiendo limosna En los exteriores De la iglesia De Luren Ella es María Elena Escalante Con esta información Llegamos a la parte final Del programa Yo me despido Pero nos volvemos A encontrar Hoy en horas de la tarde A las 6 En Ica TV Noticias Edición Central Que tengan un excelente día Permiso Sin tener cola de pez Y escamas sobre su cuerpo Una linda cholita y queña En sirena se tornó Esbelta figura ella Tienes mucha sed Comes a cada instante Constantemente estás cansado Orinas frecuentemente Estás perdiendo peso Y la vista Tus pies o tus manos Se adormecen Cuidado Puede ser diabetes Esta enfermedad Se genera por los malos hábitos En la alimentación Y por una vida sedentaria La diabetes Se puede evitar y controlar No consumas comida chatarra Evita el exceso de grasa Gaseosas Azúcar y sal Realiza actividad física frecuentemente Por lo menos 30 minutos al día Camina Trota Baila Sube escaleras Consume frutas y verduras Y toma bastante agua Realízate un chequeo médico Por lo menos una vez al año Toma el control Come y vive sano Todos juntos contra la diabetes Es un medio Es un medio Es un medio